Hola, ¿sabes qué es una solución basada en la naturaleza? Son aquellos escenarios donde sabemos utilizar el poder de la naturaleza para dar respuesta a alguna necesidad sentida por nuestras comunidades. Ejemplos de ellos pueden ser el riesgo de inundaciones, incendios forestales, las olas de calor o los derrumbes, entre otros. Mientras te contaba esto, probablemente llegó a tu cabeza la posibilidad de contener estos riesgos. Y cuando nosotros nos preguntamos eso, encontramos una posibilidad. La reforestación Sembrar árboles contribuye a la recomposición de los ecosistemas y al cuidado de los diferentes biomas y la biodiversidad en general. Además, cuando sembramos un árbol y este se desarrolla y crece, puede incluso llegar a retener grandes cantidades de agua para evitar una posible inundación, o puede contener el suelo y evitar el riesgo de una erosión, o incluso con sus grandes follajes puede evitar un vendaval, u otros riesgos asociados a la energía eólica. Por eso, en Sur y Colombia nos comprometimos con la reforestación y lo hacemos donde más se necesita. Sembrando plantas en el Caribe colombiano, con el apoyo de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y las comunidades de la playa de Barranquilla. También en Copacabana, con las comunidades aledañas al río Medellín. En Soacha, donde es necesario contener el riesgo de inundación por los humedales cercanos. Y en nuestra Amazonía, el pulmón del mundo, que ha sido muy afectada por la deforestación. Allí, sembramos con la comunidad Taya Zú y Saving de Amazon. Ya tenemos más de 2.000 árboles endémicos sembrados en la Amazonía. Recientemente, con un equipo de colaboradores de Zurich, tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad Taya Zú. Aprendimos de su cultura, saberes y cómo realizan la reforestación, sembrando y cuidando los árboles. Y esto contribuye a un esfuerzo mundial, el proyecto Zurich Forest. Donde el grupo Zurich, a nivel global, se ha liado con el Instituto Terra en Brasil, con el propósito de sembrar un millón de árboles en la Amazonía brasileña. Porque en Zurich somos más seguros, más humanos, más responsables.